Se dice, vamos banda, hazlo por Matt Giner. ¡No mames! ¡Mate al gato! Hay mucha gente que se puso triste con lo del gato, Ezequiel. No se preocupe, banda. Cuando vea otro, lo voy a meter igual. ¡No! 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 Ven acá. ¡Ven acá! ¡No! ¡Tenemos Sticky Bomb! ¿Qué estás haciendo, Ezequiel? ¿Por qué quieres que el internet te odie? ¿Cómo se explotan estas mierdas? Se salvó por la ineptitud de Ezequiel. Se salvó. Mi ineptitud lo salvó. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Ezequiel? ¿Qué estás haciendo, Ezequiel? ¡No mames! La gente te va a odiar. ¡Now it's on fire!